Vamos a platicar con Sócrates Campos Lemus, que es periodista, editorialista de El Punto Crítico. Y bueno, pues también él nos tiene un tema muy interesante, el nuevo intento de silenciarlo. Es un hombre que ha estado muy, es siempre muy, muy activo desde el 68. Así que es un hombre que sabe perfectamente bien lo que es la persecución. Vicepresidente también de la Asociación Nacional de Locutores de México. Sócrates, es un gusto saludarte. Muchas gracias, Miguel. Pues estamos a tus órdenes. Efectivamente, fíjate que esto que acabas de decir es impactante. Pero yo me pregunto, lo último que queremos hacer los periodistas es escribir sobre nosotros y nuestros problemas. Claro, nuestra función siempre ha sido la denuncia, el ver los problemas de carácter social, estar viendo las posibles soluciones o los problemas que tenemos que enfrentar como país, como pueblo, como ciudad, como familia, etc. Y no están nos defendiendo. Pero tal parece que de un tiempo acá, el gobierno, sus lacayos, sus sicarios, esta liga que se ha establecido mucho entre lo que es la narcopolítica y los narcoempresarios, los narcoperiodistas, etc. Muy ligados en todo ese mecanismo, ahora lo que buscan es silenciarnos. Y lo que han hecho es una cosa muy sencilla. Primero, establecer un sistema de espionaje. Este sistema de espionaje, que es muy claro que existe, siempre ha existido. Pero ese sistema de espionaje siempre estaba reducido desde un punto de vista político para acciones de la política interna y en muy raros casos para la política externa. Fundamentalmente desde 68, yo recuerdo que toda la acción que ejercía la entonces Dirección Federal de Seguridad, pues estaba destinado a este manejo y a ese tipo de persecución, control. Inclusive, pues bueno, esto comienza a estallar y a salirse y a desbordarse desde el asesinato que desde la propia dirección de la Dirección Federal de Seguridad es ordenada en contra del periodista Manuel Buendía. Y de ahí comienza toda una serie de acciones en contra de los periodistas. Hoy vemos, tú hablas de siete, hay muchos más. Ahorita con el asunto este que va en dos ocasiones en que en la primera mandaron a un agente para que me robara. Estando yo en la casa, en tu casa, en mi centro de trabajo, una de las computadoras que uso porque, bueno, pues hizo un escándalo, etcétera, y el tipo salió corriendo. Y ahora con la protección de la propia policía del estado a 50 metros, el día de ayer trata de entrar otro, otra gente a mi casa después de que yo había llegado y estaba bajando unas cosas del carro. Y cuando vamos a buscar a la policía, la policía ya lo llevaba adentro de la propia camioneta y lo iba protegiendo. Cuando le pedimos que se parara, se baja, se para el vehículo, pero se baja un solo efectivo. Y le decimos que, bueno, que acaba de pasar, hay una gente que quería meterse a la casa, etcétera. Dijo, yo no vi nada y lo único que hace es darse la vuelta y se va. Eso implica rompiendo todos los protocolos de operación y de manejo de la propia policía del estado, pues una gran red de complicidades. Oye, en Oaxaca han pasado ya muchos asesinatos. Ha habido muchos asesinatos, mucha, mucha acción en contra de los periodistas. Yo sufrí durante seis años que estuve haciendo las denuncias en contra del régimen de Gavino Cue y de su socio, Jorge El Coco Castillo, que es un tipo que se le calcula una fortuna arriba de los siete mil millones de pesos en ese tiempo. Pues bueno, hemos estado recibiendo constantes amenazas y constantes presiones. Pero ya ahora se comienzan a materializar. Así lo hicieron en ese mismo sistema que me han aplicado a mí. Lo hicieron con nuestro compañero allá en Sinaloa. Lo hicieron también con nuestro compañero que acaba de aparecer muerto en Michoacán. Y no es que no tengamos miedo. Los periodistas somos hombres de carne y hueso. Tenemos familia. Tenemos gente a las que queremos y amamos. Sabemos los riesgos que representa nuestra profesión. Y sobre todo cuando hacemos amplios reportajes y hacemos denuncias directas, muy directas, en contra de los saqueadores y de los que han hecho actos de corrupción en los lugares en donde trabajamos, como en este caso es Oaxaca, en donde hemos venido haciendo las cosas. Y esto demuestra que así están las cuestiones. Yo te digo que lo último que queremos hacer nosotros es escribir sobre nosotros. Pero no tenemos ya otro remedio, los periodistas, nada más que hablar ya de este hostigamiento directo, como lo mismo que le hicieron a Carmen Aristegui, lo mismo que hicieron a los periodistas que hicieron las denuncias de la Casa Blanca, lo mismo que han hecho los periodistas y compañeros de varios prestigiosos periódicos y revistas, que han tenido que estar hablando de sus temas porque ya la presión es brutal. Oye, Sócrates, pero ya ves que dice el subsecretario de Gobernación, Roberto Campas y Frián, pues que no es para tanto, ¿no? O sea, que en el sexenio de Fox, ahí sí perseguían a los periodistas. Pues no, pues si yo te digo la cosa, no hay tantos muertos. Pues sí. Y yo te digo otra cosa. Bueno, mi amigo Campa seguramente sufrió la represión en su familia. Ahora él es un defensor acérrimo del sistema y de la zona represiva que afectó a su familia. Y a lo mejor, bueno, pues lo cambiaron las cosas, le llegaron al precio, no sé. Cambió de opinión, ¿no? Le conozco. Le cambió de opinión porque el juez está muy jugoso, ¿no? Claro que le cambió de opinión. Pues imagínate, ha sido un importante funcionario, ha sido procurador de, ¿cómo se llama? La Procuraduría del Consumidor, ha sido subprocurador, etcétera. Pues con sueldos altísimos y una vida muy cómoda y muy padre. Sí, luego ya ves que estuvo en Nueva Alianza. Fíjate otra cosa, mi querido Miguel. Oye, tenemos ya nomás un minuto, mi querido Sócrates. Yo te quiero decir esto, los políticos cuando suben al poder, se suben a sus camionetas y van adelante siempre policías y gente que les van abriendo paso. Pero cuando terminan el poder, esas mismas policías de las gentes que le abrieron los pasos, los andan persiguiendo. Y que no se les debe olvidar que los carniceros de hoy serán las redes de mañana. Efectivamente. Que nosotros como periodistas solamente hacemos nuestro trabajo con honestidad, con pruebas, con investigación. Muy bien. Muy bien. Te mando un abrazo, Miguel. Muchas gracias. Te mando un abrazo también. Y gracias. Ándale pues, Sócrates Campos Remus, que es periodista, editorialista también de El Punto Crítico.